Riendo por fuera pero por dentro felicidad yo no noto Ya soy un hombre pero al pensarte no me comporto A tus recuerdos pues yo me he vuelto un depoto Y pensar en aquel sueño cada vez que veo tu foto Tu fotografía es lo que daña mi mente Porque tuviste que irte tan ligeramente Mi vida se oscureció repentinamente Y solo un perdón destruyó un por siempre Yo te quise, yo te quiero Y me va a matar el desespero De febrero a enero Tu regreso yo espero Yo te quise, yo te quiero Y me va a matar el desespero De febrero a enero Tu regreso yo espero Quiero verte volver como aquella vez Cuando se encontró mi cuerpo con tu piel Y tal vez que tú en mi vida ya no sigas tan ausente Y que para ti siga siendo suficiente mi mente De mi pensamiento no puedo sacarte Solo quiero cuando haga frío arroparte Me haces parte, es imposible no amarte Lo último que haría en mi vida es fallarte Mis latidos no están bien, mi vista no mira bien La cura que yo tengo, solo eres tú mi bebé Las cartas que yo escribí, noches frías sin dormir Pegado en el celular, solamente en tu chat Si alguna vez yo fallé, espero que perdones Se me metió algo muy mal y no lo pude sacar En tu pensamiento estoy Cuando estés sola te voy Mikey Fela, just call me baby Yo te quise, yo te quiero Y me va a matar el desespero De febrero hasta enero Tu regreso yo espero Yo te quise, yo te quiero Y me va a matar el desespero De febrero hasta enero Tu regreso yo espero Y que todo esto se cumpla Solo dame tus besos Y esto se vuelve locura Una locura Y que se acabe la hora El tiempo después se cobra Pero tú eres mi diosa Aunque llueva No me mojaré Utilizaré tu amor como paraguas Y lo lograré Volver a besar tu boca Volver a sentir tu piel Y ser lo que antes fuimos Tú y yo mujer Ir de la mano y juntos enloquecer El querer es poder Y sé que al igual que yo No me quieres perder Yo te quise, yo te quiero Y me va a matar el desespero Me está matando Desde enero a febrero Tu regreso yo espero Por siempre Yo te quise, yo te quiero Y me va a matar el desespero Me está matando Desde enero a febrero Hasta siempre Y regreso yo espero No tiene sentido Eso extrañarnos Esto que vivimos Nos convierte en extraños Somos cómplices del daño Y el engaño Que nos hacemos Si no volvemos Si seremos Lo que antes fuimos No lo sé Aunque lo importante Es que ya cambié Lo suficiente Para volverte a tener Es que buscar culpables Es un error Cuando hay amor No existe condición El que despertó la pasión Soy yo Y ese sigo siendo yo El dueño de tu corazón Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Mau Rodríguez Mau Rodríguez Maikiefela Pocase L Shelly De febrero a su nera Tú regreso yo espero Shit No, 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 no No, 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 no